Hoy tendremos que escapar del Instituto de Zombies Desnudos ¿Por qué son zombies? ¿Por qué no tienen ropa? Vale chicos, hoy es un nuevo día de clases ¡Chai! ¡Vamos! ¡Señorita, ya estoy aquí! ¿Qué ha pasado? Oye, compa ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay las mesas y la profesora? ¿Qué está pasando? Salgamos afuera A ver qué está pasando Bueno ¡Ayúdame! ¡En sangre! ¿Y que voy a tercero A? ¡Comba, vamos! Algo raro está pasando aquí ¿Qué le pasa a Rogelia? ¡Rogelia, estás bien! Parece que se ha caído ¿No podemos avanzar por aquí? Oh, está cerrada Oh, la llave está aquí ¿2 más 2, 4? ¡Bam! En esta clase Iban un poco retrasados en matemáticas ¡Sí, es tercero A! ¡Ale, a mí así que voy yo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Tomás está desnudo? ¡En el patio! ¿Y por qué sigue así? Está enfadado porque le han robado el aro Vale, avanzamos ¡Uy! ¡Que se caen las cosas del techo! Como me dé en la cabeza Estoy más muerto Está pasando cosas raras en mi instituto, chicos Están pasando cosas raras Yo no sé qué está pasando aquí Pero este lado de chocolate Está riquísimo ¡Miam, miam, miam! ¡Señor profesor de gimnasia! ¡De educación física! ¿Dónde está? ¡Tenemos problemas! ¡Está aquí, señor! ¡Señor de educación física! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Rogelia! ¡Rogelia viene a ver por mí! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Rogelia? ¡Rogelia! 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 ¡La has obligado, Rogelia! El profe de gimnasia nos ha dejado una gincana No la recogió ¡No! ¿Por qué el profe de gimnasia ha preparado todo esto Y luego ha puesto veneno en el suelo para que nos muramos? Hay que salir de este instituto cuanto podamos, chicos ¡Ay! Están pasando cosas muy raras Hay zombis Vale ¿Por qué aparece ese niño con la cara ensangrentada ahí? Y aquí no hay nada ¡No entiendo nada! ¡Ha salido de ahí! ¡No! ¡Es Aurelio! ¡Desnudo! ¡No! ¡No quiero que me hagas nada desnudo! ¡Aurelio! ¡Aaah! Por aquí Es por aquí, chicos Por aquí Vale ¡No! Por aquí ¡Por aquí! ¡Vale! ¡No! ¡Aurelio otra vez! ¡No! ¡Aurelio! ¡Aurelio, no! ¡Y ahí está Rogelia! ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué se han convertido en zombis? ¿Qué ha sucedido aquí? Y ahora, ¿dónde tengo que ir? ¡No! ¡Me ha visto! ¡Hora de correr! ¿Qué tengo que hacer ahora? Por aquí, por aquí Vale, vale, vale ¡Vamos bien, chicos! ¡Hemos logrado escapar de ese monstruo! ¡Oh, no! ¡El laboratorio! ¡Y ese soy yo! ¡Soy una raza! ¡No! Por aquí, chicos ¡Por aquí, chicos! ¿Cómo podemos escapar de este instituto magnito? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado de encima! Vale, no podemos tocar el suelo, chicos Ya lo sabemos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Vale! ¡Genial, chicos! ¡Sigamos! ¿Qué es esto? Elige el botón correcto, presiona el botón naranja ¡Pero si son todos naranjas! ¿Vale? ¡No! ¡El matón del cole se ha vuelto un zombie! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere robar el bocadillo! ¿Quiere un helado? ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡No quiere el helado! ¡No quería 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 el helado! ¡Mira qué truco, chicos! ¡No! ¿Vale? ¿Es este? ¡Let's go! ¡No! ¡Sí, marido! ¡Que vosotros, zombies! ¡Me matáis una vez, pero no dos! ¿Por aquí? Sí Es por aquí No me caigo, ¿eh? ¿Por aquí? No, vale Vale ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh! Tendré que bajar por... Por la cinta esta ¿Qué pone? A cualquier sobreviviente Sala A la radio En la sala de abajo Ostras Tengo que pasar... Vale Bien Vamos, vamos Bien Vale La radio ¡No podemos escapar! Por aquí, chicos Por aquí ¡Vámonos! ¡Seguidme! Por aquí, chicos Por aquí, chicos ¡Vamos! ¡Compas! ¡Oh, no! ¡Una rata! ¡Malvada! ¡Manos de rata! ¡Gigantes! ¡No! ¡Ha muerto uno! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¿Miradito? ¡Sí! ¿Por qué no puedo? Tiene como superpoderes ¡Uuuuuh! 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 ¡Rogelio! ¡Que se te ve la churra, Rogelio! ¡El helicóptero, el helicóptero! ¿Cuál es la combinación? ¡Que viene Rogelio! ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡No sé qué he hecho! ¡Pero no había esto! ¡Lo había esto! ¡Lo había esto! ¡Se nombró! ¡No! ¡Por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡No! Ja, ja. No! No! ¡Mino!